El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció en Morelia que las fuerzas federales llegaron a Michoacán con una estrategia fundamental. Llegar ahora a Michoacán y no salirnos hasta que estén las condiciones de paz y de seguridad para todos los michoacanos. Dijo que tras determinar la acción y el establecimiento de una estrategia coordinada con las autoridades estatales, se decidió iniciar un operativo permanente para el regreso de la seguridad al Estado. Si alguien hoy preguntara cuándo sale la federación de este Estado, saldrá en el momento en que estén las condiciones no sólo de seguridad, sino también que el Estado de Michoacán, el gobierno del Estado de Michoacán, como lo ha comprometido el propio gobernador, tenga la fuerza en seguridad que le permita continuar con el trabajo que estamos ya desarrollando. El gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina, se comprometió a responder con hechos el apoyo federal. Ante esta respuesta y este apoyo que recibimos del gobierno federal, la respuesta del gobierno del Estado es el compromiso de construir cuerpos de seguridad estatales confiables, eficientes y suficientes. Un apoyo que no sólo llega en materia de seguridad, sino un apoyo que nos permitirá juntos reconstruir también otros aspectos importantes del Estado. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, destacó que para la institución la prioridad es la seguridad y tranquilidad de los michoacanos. La parte central de la estrategia es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pues tenemos que hacer acto de presencia, liberarlos de ese cáncer, que son las organizaciones criminales que se han fortalecido en el área, pero al mismo tiempo estamos liberando la transitabilidad, permitiendo el libre tránsito de personas, mercancías, vehículos. A la reunión de seguridad en Morelia, Michoacán, asistieron también el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de la Marina Armada de México, Manuel Mondragón y Calp, comisionado nacional de seguridad, Jesús Murillo Caram, procurador general de la República y autoridades de Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.